Bueno, hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir, yo siempre digo lo de siempre, así que vamos a intentar ser más ágiles y rápidos para que Alex no me he dicho demasiada roca. ¿Quiénes de vosotros no conocéis nada o es la primera vez que venís a buscar una llave allí? Yo. Bueno, pues bienvenidos. El resto ya sabéis de qué va todo esto, así que no sé de qué aguantarlo, me intentaré ir un poco rápido, pero bueno, me sabéis que yo me lo voy. Somos un grupo que está pasando por la tecnología, como eso está hecho aquí, y básicamente nos intentamos mover con ámbitos y cosas, que tienen que ver como framework, servicios, etc. Y con el mundo general y kit, que al final somos bastante inquietos y cualquier iniciativa de empresas que puedan ser interesantes en el mundo de desarrollo tiene cabida en nuestro espacio. Hoy hacemos un workshop, gracias a Alex, pero hemos hecho cantidad de eventos diferentes, no sé si nos habéis salido por Vipta o por el blog, Twitter, no sé, Twitter y tanto. Bueno, pues es bastante curiosa. Entonces, cualquier evento que considere que pueda ser interesante en estos momentos, y quizás podemos hacer algo que pueda tener calidad en nuestro espacio. ¿Qué hacemos? Pues lo que decía, pues vamos, ideas, productos, soluciones, hacemos workshops como hoy para intentar comprender cómo cambiar la manera de hacer test y cómo se puede hacer una manera mejor y tal. Y hacemos cualquier evento de relación con la comunidad de desarrollo, de manera que podamos mejorar nuestras capacidades inclusive o probar nuevas ideas, ¿no? Porque al final hay libros como lo manejamos. Hacemos juegos con Jao, pero no solo con Jao, hemos hecho muchos eventos relacionados con Clao, con framework, con numerías, las creatores no se mueven. No penséis en Jao, pero sí que estamos más centrados en Jao, así que tenemos una cosa por ahí. Pero bueno, luego estamos pues a gente como vosotros. Estamos abiertos a gente, a web manager, developers, que suena genial, está bastante apropado. Y, por supuesto, a contribuidores, a cualquier persona que tenga conocimiento, empresas que quieran responsabilidad en tu uso, son bienvenidas, por supuesto. Y gente que tenga capacidad de explicarnos qué proyecto ha hecho, qué cantidad de cosas conoce sobre una tecnología en concreto, es bienvenida para decir, oye, pues mira lo que ha hecho dentro de este proyecto, o si lo he hecho con estas cosas, podemos explicarlo. Este formato es diferente al que hacemos hoy, pero tiene cada medio igual. Estamos dando vueltas a, por ejemplo, iniciativas que sean más cortas, que sean más, pues por ejemplo, proyectos de pequeña escala, que pueda servir para explicar en 5 o 10 minutos qué pequeño proyecto lleva en marcha, o qué pequeño problema tienes en la cabeza de cómo lo quieres traspasar, y que si alguien te ha hecho la mano, un poco, fast-minute space, de manera que diga, oye, mira, ahí tienes este problema, y la gente que la recomendamos de este tiempo va a decir, oye, pues yo creo que esto lo puedes poner así, oye, yo creo que esto así, y este otro camino. Si te parece guay, pues oye, ya he dicho por lo que ha pasado, así. Bueno, en el proyecto no ha sido muy importante, no te ha conseguido más, pero tenemos redes sociales para abrir, Google Plus y otras cosas, nadie no se ha ido de Google, o sea, el creador se ha ido de Google, por Dios. En fin, Twitter también lo usamos, sin tener para ir un foro de discusión, y tenemos un grupo de trabajo en el que estamos haciendo una herramienta para conectar a los sociales y tal, porque es que es la idea, y se anima a desarrollar con un saludo de código, que está más que bien, y tenemos otro ahí un hashtag que es gratis, y lo podéis usar, si no hay alguno de ofendear a nadie, os diría que no sea algo a cumplir, que soy bienvenido, y nada, lo que ya conoce es donde hacemos todas las cosas. Para los que nos acabáis de conocer, pues, unos cuantos eventos que hemos hecho, aquí tenéis una muestra, hemos hablado de frameworks, hemos hablado de varias redes sociales, hemos hablado de TES, de AI, que hemos fijado a 8, y no hablamos en la entrevista de AI de hace pocas semanas, hemos hablado de Slack también, con Amazon, vamos a ver si no podemos hacer los seminares en Google, y Alex, que es un habitual, ya nos habló de ASIDO en su día, pero, bueno, hemos hablado de AI, pues, en fin, este tipo de cosas, que no son tecnologías, no son soluciones, que para cada cosa, pues, tiene su aplicamiento, y bueno, no me enrolo yo más, tenemos un siguiente evento del día 12, que nos da a explicarlo, o a explicar su experiencia con WebSockeys y Spring, y Sergi Alba, Sergi, para que no lo conozca, es certificado Spring, pues, significa que es una persona que, bueno, la normal persona que puede aplicarnos esta solución, pero al final él trabaja con Spring Source, y en Spring Source, y por tanto, él nos explicará qué ventajas tiene usar Spring como WebSockeys, o si la solución tiene más sentido. Es un verdadero crack, es un hombre, y si tenéis la oportunidad de apuntarnos a fechar, pensad que tendremos otra sala, etc., y veréis que, bueno, su formato es diferente, pero, ya lo tengo, no es interesante. Yo os voy a dar más propuestas por ahí, en el fondo, yo diría que si tenéis alguna inquietud, alguna necesidad, pues, darla, comentarla, con la idea, porque igual, no podemos llegar a esa persona, ¿no? ¿Qué patrán no hay que pensar, que os vamos a traer, a la creadora de Pache Camen, o, a la creadora principal de Pache Camen, en Jensú, y ya hemos caído. Nadie pensó, que el diseño nos lleva, desde el plástico y el convenio de Barcelona, para dar una charla, que lo digo, pues, y ya, un crimen, me lo digo, sí, y lo podemos llegar a Mauricio, desde el fondo, entonces, al final, oye, si tenéis alguna cosa, le digo, ostras, que yo estoy, con Hybande, ¿no? Pues, vengo a Hybande, y me lo he dejado, el Kevin King, vino a explicarnos que está ahí, entonces, bueno, pues, ya, ya os habláis disparados, y queréis alguna cosa, que lo cual, encima, es un dinero más tal, por lo que os faltan, pero hay muchas propuestas ahí detrás, y sería bueno que nos dijera, y pues, esta me gusta más, esta pregunta, y demás. Nada más, yo dar la bienvenida a todos los que, se acaban de llegar, esta foto siempre ha gustado, Yo creo que, y nada, bienvenidos, gracias por lo que yo, y espero que, si hay una medida que, pues, ha posible, las comunidades abiertas, y gracias a todos los que esto, se ha sido así, y nada más, gracias a todos los que sales, que una vez más, se nos ha propuesto, para, para darnos una charla hoy, un poco más fráquica, más canso, y nada, que no lo tienen habitual, así que, voy a empezar a presentar, es un ingeniero de software, con bastante experiencia detrás, contribuidor de, conche, ¿por qué te lo has contribuido aquí, pues? No sé, ¿qué es de Luz? ¿no? Luz, 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 Toki, Kilian, bueno, este señor, si ya lo sabes, es de OpenSuit, de Tava, etcétera, y nada, gracias a él, pues, nada más con la párpula, ánimo, le soñen, la párpula, es de Luz, la párpula, la párpula, sino, la párpula, es de Luz, es de Luz, la párpula, Gracias. 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 Bueno, pues... volvemos a Aurelio para hacer un workshop. Esto es una... una conferencia que es de Madrid, que es disfrutar de muchos propios de Madrid. Y, bueno, hablando con Nacho y dijimos, bueno, ¿por qué no montamos el workshop de esto? Es decir, bueno, siempre es mejor practicar el libro que no solo ir viendo los slides. Bueno, me llamo a ver. Para todo el mundo se ha dejado el código. Sí, sí, sí. Bueno, supongo no habrá su problema. Sí que había un error de comunicación, que es un poco de gase porque a mí no me da. Es cuando... Si quieres que haga 6. ¿Quieres que cambiar el phone XMD para que quede la producción de uno con 6? Si tienes el... Ah, bueno, claro. Si tienes uno con 6 instalado. Ah, bueno, claro. Si tienes uno con 6 instalado. 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 Si tienes uno con 6. Si tienes uno con 6 instalado. Si tienes uno con 8 instalado. Si tienes uno con 8 instalados. Sí que me ha dicho. Sí, sí. Ara me he dicho que quedo un poco de gustis porque no lo miremos a hacer, pero ya se lo ya se lo ya lo cuando te lo comien el fondo. Bueno, vamos a hablar un poco de test, y para empezar no sería bien como respetario, pues vamos a empezar con una frase, digamos, de la diaria, que es de canal, que dice, testing with mobs and includes, you know how to create mobs, realmente, que sea, cuando escribimos, o sea, cuando vamos a escribir test, seguro que todo el mundo ha utilizado mobs, moquito, jimob o jimob, pues empezar a escribir cantidad de gente de ese código, pero lo mismo que se ha demostrado es utilizar este clipboard, que realmente es como tal, de por qué sirve, y esto es, bueno, no como una reflexión, pero vamos a ver que son los mobs, los mobs, pues son objetos que simulan el comportamiento, esto es muy importante, es decir, que es comportamiento, simulan un comportamiento, no un estado, de lo que vamos a desarrollar, pero es implementar el componente que vamos a simular, o sea, simplemente es, como todos podemos desarrollar, que vamos a hacer, es decir, es que por una, por una llamada, siempre tienes que devuelva un resultado, y siempre, muchas veces que lo llames, a no ser que hagas un change, pues si no, siempre, pues muchas veces, siempre, devolverá el mismo valor. Bueno, frameworks de mobs en Java, pues serían moquito, jimob y jimob, supongo que más o menos, habré explicado, estos no sé si hay alguna más seguro, bueno, estos serían los más típicos, ¿Qué es lo web que tienen los mocks? Son muy rápidos porque los mocks jmob es un poco diferente, creo que es un 10% los otros tienen un mapa interno donde van guardando por cada llana de los parámetros el resultado de volver, claro, es muy grave porque se hace una una búsqueda en una hash y ya está. Y lo otro que tienen es que tú tienes un componente, solo necesitas una interfaz pública y ya está. Podemos crear esta interfaz, crear un proxy y podemos empezar ya a escribir test sobre lo que vamos a realizar y de una forma muy rápida, sin tener que desarrollar absolutamente nada. Pero, ¿cuáles son las contras? Bueno, pues yo estuve en un proyecto haciendo instrumentos clínicos donde el test era muy importante, por tanto, se nos dio la directriz que se tenía que necesitar sí o sí y cuando no se pudiera, porque no estaba desarrollado algo o porque no se podía, pues que usáramos mocks cuando se terminó el proyecto cogí y me hice un script y dirí que el 70% del código del test era un mocks o sea, que había perdido de todo el tiempo que había hecho test que más o menos podríamos decir que es el primer punto del proyecto, al menos diríamos que antes se van tardas tanto en desarrollar como en en escribir test. El 70% de este tiempo era escribiendo mocks bueno, la reflexión era en realidad, no me extraña que las empresas digan que test es caro y que no tienen ante el test pero bueno, es que no es real encima no es real el código porque está simulando un comportamiento es difícil mantener no sé si habéis trabajado mucho con mocks pero como mocks lo que haces es simular un comportamiento si tú cambias de comportamiento el mocks seguirá con un divanso tú ejecutarás el test y el test fallará y empieza a buscar por qué falla ahora si lo has hecho tú y hace poco tiempo aún te acordarás si lo has hecho otro que ya no está en la empresa o lo has hecho tú y hace mucho tiempo pues empieza a pensar qué es lo que ha cambiado es un problema añadido en los mocks otro problema es cada vez más se usan los servicios que dan los contenedores ya sean transacciones, entidad, etc. y esto no lo puedes moquear pero tampoco lo pruebas y esto crea una intención una intención de ver que esto está y esto va a funcionar y claro, cuando dices esto no mucha si hay alguna duda, me parece en Madrid me dijeron que claro, pero es que por eso tenemos dos test de integración claro, es verdad pero vamos a explicar o sea, vamos a gastar el 60% de tiempo en ZenMogs vamos a testear una funcionalidad y luego crearemos un test de integración que testeará la misma funcionalidad pero con el real o sea, no solo estamos con el 60% de tiempo en test sino que estamos perdiendo más tiempo en volver a testear una cosa bueno, es un poco... bueno esto es lo que tenemos podemos ver en cada caso que es lo que más nos interesa esto, bueno el día a día, o sea, hace poco pues está Manuel Bernal, todo el mundo lo conoce y dijo esto, me dio mucha ganancia capturé el tweet para mostrarlo o sea, no es que yo lo digas es que mucha gente se encuentra en el problema que tienes mucho más tiempo intentando arreglar los mocks que no implementando una nueva funcionalidad que al final si trabajas en una empresa nos pagan por hacer nuevas funcionalidades no por arreglar cosas que test, en teoría de B&E o sea, que bueno es bueno tener un experimento el tema de mocks claro, ves, todo está perdido bueno, pues hay STAPS aquí hemos hablado de mocks mocks, STAPS es la forma de testear por estado no de testear por comportamientos en estado esto quiere decir que tú hagas una llamada esto te devolverá una cosa y si vuelves a hacer la misma llamada puede o no devolver lo mismo un ejemplo de STAPS podría ser que tienes una clase que hay mal de mails y dices mira, como no tengo servidor de mail o igual estará caído o lo que sea me voy a crear una implementación de mi interfície donde tendrá una lista yo cada vez que le diga me tengo mail me dará un mail de la lista y si tú has hecho 7 inserts pues puedes hacer 7 gates si no te devolverá un null por eso es un STAPS y sale de gran diferencia con un no el otro es PAY PAY son implementaciones de verdad que funcionan, las puedes usar pero tienen como un tipo de PAY bueno, SHARTER quizá esto no lo he usado nunca seguro que habéis utilizado más datos de memory como H2 la que se puede ver DERV pues esto es un PAY lo que realmente es bueno, esto no es o sea, tú no puedes usar la introducción si quieres pero no están pensadas en PAY en el curso no vamos a hablar de test de alto nivel lo que se entiende como test de alto nivel pues básicamente PDD no, no sé excepto el test ITDD GVH para todos estos test todas estas tecnologías que son para hacer más esto PDD pues de esto no vamos a hablar pero sí que vamos a hablar sobre test de bajo nivel que son los test que están más cercanos a los desarrolladores test que como los desarrolladores vamos a hacer y nos van a servir esto es una cosa que realmente hice y es que la gente hace el típico triángulo ¿no? acceptan test si, acceptan test integration test y unit test y luego pues hay express test performance test ¿no? pero yo siempre los individuos hacen logro del test y jaio del test me da igual si son unit test de verdad o son integration test bueno es una cosa que hago porque al final es la única forma que tenemos para poder adaptarnos a no hacer mocks porque si dices yo solo hago unit test pues necesitarás hacer mocks algún día si no haces ya vendes a las unit test porque no tienes dependencia a nada y luego dirás bueno y que pasa si hago más integration test que unit test bueno pues para no no mezclar con nomenclatura pues todos son test que haga algo muy desagradable así que vamos a empezar a evitar de hacer mocks básicamente supongo que todos los proyectos que habéis trabajado tendrán más o menos esta estructura donde tendrá un cliente o que sea un browser chify html xxml supongo que estos más se usan tenemos una capa sentidora donde hay todos los objetos de negocio luego tenemos una capa de comunicación externa donde irá con sql y no sql y no sql también lo típico que queremos hacer un test de aquí es moquear esto de aquí si estamos aquí pues moqueas todos los testes de aquí si estás aquí pues igual no te interesa hablar por aquí bueno el único que quizá sea más fácil es que es este de aquí porque no tiene nadie por aquí que detente bueno no tienes nada que moquear pero si no por todas estas capas acabas moqueando vamos a empezar con la capa de negocio vamos a ver eh bueno seguramente nuestra capa de negocio corre dentro del contenedor sea web o sea de aplicaciones y vamos a ver como evitar tener que moquear cosas y cestear en real porque haríamos moques dentro de la capa de negocio bueno porque es fácil ahí eres rápido al final es de ejecución muy rápida si quieres alguna dependencia a la moqueada de fuera pero claro que lo dais que pasa con los servicios que ofrece el contenedor tu puedes anotar una clase con transactional pero con un jb con transactional y esta seguro que la contracción funcionara o sea no lo sabes si tu haces solo un test en un kotayunic tu y si tienes aquí montado una cosa pero el runner de kotayunic no hará nada poner que buen servicios que hay que se ha ganado por ejemplo GDI pues es de inversión de dependente pues estas son algunas de las anotaciones que se usan que puedes usar porque las tú podrías llegar a testear pero tu kotayunic no las ejecutaría JPA pasa lo mismo cuando tú haces la JPA pues tienes que configurar el E-Manager y las transacciones si tu moqueas el E-Manager como sabes que lo has configurado bien te darás cuenta cuando hagas que tú tienes tu integración pero ya habrás hecho dos DPS de test seguridad pasa lo mismo va a poner a operaciones JSP pasa un cosa muy similar JSP tiene la parte es para la parte visual pero tiene toda una parte del servidor que mantiene una conversación de estado entre el formulario la ventana la ventana que se está mostrando bueno, tiene todo un tipo de vida que también es gestionado por la parte del servidor si no si no no quedas codo pues esto tampoco lo vas a desear y también pues no hay para ver si sabes si lo sabes si pues también en las versiones actuales como otro programa que tendría exactamente bueno el mismo problema como ejemplo diría este aquí tenemos bueno si hay algo clave de Java de esto me lo decís y lo explico aquí estamos inyectando tengo un proceso y le hemos dado un añadido un colifier que es técnica si yo quisiera tener límites de esta clase como seguramente tendría un set porque si no no podría añadir algo aquí bueno en este caso porque lo he esquivado podrías llegar a un teléfono por mismo aquí digo podría hacer un mock que tendría un proceso esto sería una opción la otra opción como yo sé que iba a un credit card que tendría un proceso yo sé que tiene una clase que sería credit card que tendría un proceso pues haría un set que no el proceso ni un credit card que tendría un proceso y hasta la diante y dirías mira si que me funciona el penny que voy a por credit card cuando lo pusieras reproducción como me lo veías directamente al proceso que no cobraras en tu PC podría ser que aquí no hay credit card que en un proceso porque igual tu productor no está bien configurado y luego aquí recibas pues un paypal que en un proceso o sea tu test que sí que funciona el primer gateway porque realmente no está funcionando pues como es la única forma de solucionar esto pues coger el test y ponerlo dentro del contenedor porque si cogemos un test y lo ponemos dentro del contenedor tendremos todos los servicios del contenedor y podremos testear usando lo que no está del contenedor y es escribir testes reales y esto es lo que hace precisamente Arquilien no sé si lo conocéis alguien si es es bueno es una es una siempre comentando con la gente de Arquilien en Colonia también hay gente hace una conferencia muy poca gente conoce a Arquilien y ahora veis lo potente que es y por ejemplo en Madrid había mucha gente nadie lo conocía y cuando salí tuve el tweet se me saturó de tweets de esto me va a salvar la vida esto es lo que o sea ya no lo conocía realmente es interesante que hace Arquilien maneja el tipo de vida de contenedor esto quiere decir que él ya se encarga de arrancarte para el servidor diríamos puedes crear y deployar archivos pero la gracia es que son micro deployments esto quiere decir que en cambio de deployar toda aplicación si yo solo creo que quiero testear una jb porque tengo que deployar todo el cual si solo quiero testear una jb o vamos a decir tengo una página de login que hago login mira si es login y solo quiero mirar que se muestre el vuelco en meses ¿no? porque tengo que deployar todo el cual para probar esto probablemente os haréis os haréis 11 depráis todo el cual y si la aplicación son 100 megas pues le voy a hacer 100 megas y esto por todas las veces que lo voy a ver pues nos permite hacer solo un cual en este caso lo que ya nos interese como los testes corren dentro del contenedor podemos enriquecerlos quiere decir que podemos usar en el test podemos hacer test transaccionales test inyectar clases usar a través dentro del test podemos incluso generar nuestros propios enriquecedores bueno bastante potente y he hablado de que Kilian lo que hace es como decía print the test into the final y el test corre dentro del contenedor pero hay un modo que es que vaya como cliente del contenedor es el tipo ejemplo de cuando quieres comprobar o sea si tú tienes un test con una jb la jb está dentro del test pero si quieres hacer un test de servering tú no necesitas el test dentro del contenedor tú necesitas tener tu aplicación en el contenedor pero te tiene que estar fuera para poder hablar con el servidor sino no tiene mucho sentido bueno veremos ejemplos de esto y una cosa que es super interesante realmente aún a veces me pregunto como se ha hecho porque ahí tiene una capa un jmx para debajo o bueno y comparto con los varios y es que es y de frente veréis que esto va por el eclipse podrás escoger el eclipse en el test poner un punto de debug ponerte a debugar y es igual con el contenedor si te haya remoto o no que ahí el punto de debug se va a parar y podrás debugar la aplicación pero tu test está poniendo dentro del navegador hay dentro del contenedor así lo primero que tienes que hacer es seleccionar el contenedor sobre el que quieres ejecutar test y puedes hacer test de varios contenedores si tu nuestra aplicación dice ostras que necesito que funcionen tres contenedores pues se puede hacer seleccionas uno también se ha rotado el chip esto para declarar el cliente que es decir mira que yo coba mi EWTB dentro del EWTB y coges el EWTB y pone el EWTB lo ejecuta una vez que se tenga un continuo lo tienes que decir en que modo quieres arrancar hay tres modos que es embedded embedded dentro de la propia máquina manager en que en que en que está instalado el servidor y él te va a arrancar en ir allí arrancar a los clientes y remove que quiere decir que tu servidor está en un sitio puede ser el logro justo pero no quieres que te haga nada con el único tipo de vídeo porque ya está arrancado solo lo que quieres que haga es que te de deploye el archivo no quieres que haga nada más seleccionas en este caso es y vos haces el paquete de tu aplicación y lo metes dentro haces esto veréis mucho este icono que es de que es tu aplicación va dentro del contenedor pones el test dentro de tu combinador haces con los test evidentemente los testes han movido dentro del contenedor por lo tanto lo que tienes que hacer es recuperar el resultado del test y sacar el archivo que es o sea tu aplicación sacar en el link y pagar el servidor en vez de como tú vamos a hacer nuestro primer ejemplo he puesto también aquí ahora lo haremos propuesto para instalar para instalar el archivo se han instalado dos no sé si sabéis lo que es el bombe de maven es una cosa que yo hasta que no empecé toda la opción no sabía que maven bueno esto es una manera para poner todas las versiones de los artefactos que vas a necesitar pues generas bueno esto lo pones como dependencia si esto también pues aquí tenemos Pollo Montaña si es TNF aquí es TSNF y añades Spring Black que es para hacer los mítulos de polines y esto es el test es tan simple como anotar con alquiler aquí estamos tirando un método estático que sea público anotado con deployment y en este caso como es una JV ahora vemos que esto es una JV pues es un JV creas un JV y añades solo esta clase esto lo que hará es hacer un JV con esta clase y esa memoria y como el test corre dentro del contenedor lo que voy a hacer es usarlo en el JV para inyectar el JV y voy a hacer correr mi test normal como si fuera como si fuera un instante local y ahora pues vamos a empezar a mirar esto bueno esto es una aplicación muy cutre que es para hacer transferencias bancarias por demás y bueno más que nada da por un tener un dominio que todo más o menos podemos entender y ahora lo que vamos a testar es que tengo un JV es un JV que lo que hace es calcular la base de interés y darlo increíble y vamos a bueno si vemos el PUM el PUM ya tiene todas las dependencias puestas porque así cuando habéis montado el proyecto ya se bajaba todo y estaba bastante en la casa todo el coordenador que vamos a usar va a ser TOM en este caso podría ser por la PUM bueno yo creo que es un modelo porque había visto que hay con Logic con Spear TOM chicos Toucard Glaspis bueno no tiene o sea las dependencias que os he comentado y ya está no hay dos y aquí sí que defines aquí ves que pone tom tutte lo estás definiendo qué contenedores de utilizar えば sirve usador esta dependencia la aqui anda o emméter sólo con eso y habrá que la brancetón nos interesa jura nada no es necesario coger un ponte sino cual debe con cualquier les lo windows Vamos a crear una clase, vamos a poner por ejemplo en este paquete, en el paquete Home, si no lo ponéis en cualquier paquete, no es ningún problema. Hacemos una clase, y la vamos a llamar InterSk. Lo primero que tenemos que hacer es empezar la anotación de adquirir, para decirle a Brian que esto va a ser un InterSk. Y vamos a crear nuestro pichero de deployment. Esto se hace con una reacción de deployment. Y el método tiene que ser público y estátil. Si no lo fuera, te sale una sección que te dice que después tienes que ser público y estátil. No pasa nada. Como hemos dicho, como es un solo jd, devuelvo un javarker. Ya veremos que ya hay webarker, airworks, paralker y paralker. Bueno, no hay archivos para lo que sea. Pero bueno, en este caso es un javarker. Y le vamos a dar un nombre. Un nombre realmente no importa, podéis poner el nombre que queráis. Bueno, lo que tenemos que hacer es crear el pichero. Para hacerlo, tenemos que usar una base que se llama Springrack. Springrack es un proyecto, aparte de Agilien, que hace lo que hace es esto. Hace empaquetados a memoria. Lo importante es que físicamente no existe esto. Todo está en memoria. Lo que hace que vaya muy rápido, que pueda ser dinámico. Y vamos a decir que creemos que ya hay un javarker. Pero también es muy interesante que todos son interpites. Se os va explicando que en el clip se veis que todo es ahí. Y esto está muy bien, porque el client sabe resolver las implementaciones a la función de la aplicación. Y vamos a añadir con el método at-class. Y vamos a añadir la clase que hace esto, que es el javarker, que es el javarker. Ya está. Con esto ya tenemos hecho el nuestro javarker, que se va a poner dentro del contenedor. Y ahora, pues simplemente tenemos que hacer un test normal. de hablar de el JV y el JV. Como el test bajo el nuestro contenedor. Podemos usar la notación EJB De JB es de la expresión De JBE Y básicamente todo lo que necesitamos Es nuestro interés Calculator Una vez que tenemos ya hecho Ya podemos hacer Hacer correr nuestro test Podemos añadir las dependencias De De dejarlo De dejarlo Si no puedes decir Si estábamos Si estábamos Si estábamos Si estábamos Puedo usarlo Que ya tengo puesto Porque ya lo tengo Si estábamos Si estábamos Y ya está Veréis en el proyecto Seguramente tenéis Hay una arcura en punto X y medio Pero está vacío Realmente no se necesita para nada Lo tengo porque no tenemos que copiar todos los esquemas Pero realmente no Solo añadiendo las dependencias es suficiente Bueno, yo voy a poner un poco de bug Y voy a ejecutar el test Voy a ejecutar el test Pues a plazas de log De Tommy Tommy está diciendo Estoy arrancando Tommy Bueno, voy a usar estos ficheros de configuración Esto es arrancar el contenedor Arranca el El contenedor de 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 Bueno A ver Esto, ¿no? Si os fijáis Esto, ¿no? Si os fijáis Aquí Si os fijáis aquí En esta En este vídeo de aquí Esto de aquí Es el fichero Que hemos quedado en el Siembra Realmente al final El fichero se hace físicamente Y se manda, ¿vale? Pero Siempre hemos trabajado a nivel de memoria Ahora ya tenemos el contenedor de arrancado Estamos equiparados Ejecutamos la lógica Supongo que es verde No lo he visto pero no lo pongo Si Aquí si miramos Entonces La salida del blog Lo que dices es Empiezas a hacer La parada del contenedor Vamos a ver Aquí debajo Aquí Lo he visto para algo Lo del contenedor O sea, realmente se ha comportado Como os he comentado en el esquema De esta forma Nos puede ver que Nuestro Jb Este caso es muy tonto Pero si nuestro Jb fuera Fuera transaccionado Fuera transaccionado Pues aquí En la presencia La transacción O sea, había habido Habría habido Transacción Si hubiera sido Anotado con En la presencia de seguridad La loja de seguridad También Hubiera Aficaz Ahora vamos a hacer otro Bueno, esto no me ha contado un tonto Ahora vamos a hacer uno De test de persistencia O sea, tenemos Básicamente En un banco Lo que podemos hacer es Hacer transparentes Entre cuentas bancarias Ah, sí Los de arriba Ah, IS La cosa es que Bueno Porque hay un IS Si hay 20 metros de IS Hay uno que está empregado Y bueno A todos desaccionados Ah, sí Pero Ah, sí Pero Vamos a hacer esto, ¿no? Tenemos un servicio A ver es que El código es Es que está ordenador Utilizándonos Unos congresos Que se llaman DPE Donde Bueno A mí no lo tiene nada muy bien Porque me ayuda mucho A hacer lo que se llama Intentando Intentando Tromper el máximo De lagos posibles Sin tener que Típica aplicación Tiene El Wii Tiene Una capa de control Una capa de prestación Después una capa de servicio Después una capa de resistencia Después una capa de lado Después la base de datos Después creando aquí Una cantidad de De capas Que luego se llaman Que no pueden tener No funcionan Y bueno Y bueno Y esto me va muy bien Porque me ayuda A pensar en Comper el máximo de capas El transfer service Pues es un Nada Es un Poujo No tiene nada Tiene una Jb Que se basa un service Y tiene otra Que se le pongo Que es un Cotapea From Repositori Que es lo he grabado De buscar Al conseguir Buscar las cuentas Ah bueno Esto es un Wii Normal y ya está para contar a ellos y dónde está el de él es necesario porque con la cava de 6 seguro a todo lo que está haciendo por defectos luego cómo vais a robar esto si no es con alquiler no podréis porque no está diciendo en contexto de existencia porque es porque estás dentro de la transacción si tú haces nuevo con service lo podemos hacer pero como nosotras el contenedor en los contextos existentes y no se va a persistir nada por eso es muy importante en este caso aquí viendo pues vamos a hacer un test para esta fase en concreto vamos a crear otra clase esta ya es un poco más larga entendí como creáis yo le digo no creo muy largo pero bueno vamos a volver a anotarlo lo que tenemos que hacer es otra vez crear un instrumento de polímería fijamos que el proyecto es muy grande nosotros estamos haciendo una parte es un llavar que es igual y vamos a quedar un llavar que otra vez que no se mire más y ahora empieza el baile de hacer cosas hemos visto, bueno, como habéis visto, la ponservice no es como nuestro interés service que solo tenía una dependencia f si no tiene, pues bueno una dependencia a JPA con repository JPA con repository tiene una dependencia a account account, pues bueno, aquí podéis ver que tiene bueno, está anotado las organizaciones con APA luego, aquí podéis ver que esto utiliza una cosa que es muy graciosa que es que, fijaros, que he creado un JPA que es abstracto y que implementen un Caution Hub esto es porque antes en JPA ahora acaba de seis anteriores siempre todo el mundo ha escuchado que JPA son muy pesados muy lentos muy difíciles y mucha historia a partir de las seis los JPAs que son locales son puños los JPAs os he retomado el mito pero son puños de hecho utilizan cosas de CDI y en un futuro una Java y 8 se quiere eliminar o sea, de cada usuario serán internamente todo serán pausos normales ahora esto hace un proxy y viene todos los handles detrás luego está bien porque es un proxy hacer un proxy lo que hago es tener aquí un método de un poco luego puedo crear métodos abstractos que se jugarán sin tener ninguna implementación de hecho no hay JPA si hacéis un IP4 veréis que no hay ninguna implementación en esta clase porque es el propio JPA que crea el proxy para esta implementación es curioso un cambio mirar y veréis que es está bien pues bueno, podéis ver que tienes una clase que se llama pues bueno, hay muchas clases que se tienen que añadir porque si no dan un class caso no fue un exception pues vamos a añadir porque vamos a empezar con una nueva cosa que es ad package ad package es añadir todas las clases que hay en un paquete y en este caso vamos a utilizar bueno, voy a enseñar más cosas porque si veis cómo va todo es que si no para que no sea de ciencia ficción sí vamos a añadir una clase que se llama Bank entity manager class que esto básicamente lo que hace es crear un qualifier para poder inyectar la entity manager esto hay un post que escribí hace un mes o así que es porque se tiene que inyectar la entity manager y no utilizar persistent context esto no lo habéis utilizado el sprint o jbae pues ahora que utilices el persistent context que es para inyectar de multi manager pero bueno aquí se explico por qué se tiene que hacer así bueno pues añadimos perdón añadimos el todo lo que hay en el paquete de multi manager volvemos a añadir más cosas dentro del persistent handler persistent handler es la clase la clase que gestiona el entity manager básicamente llama el método persistente el método el método el método el método el método luego vamos a empezar otro método que hay es add classes para añadir una clase clase a clase puedes añadir toda una una lista de clases vamos a añadir por ejemplo la cao es necesario también es necesario customer también el customer ahora viene aquí la clase de la discórdia que nadie le compilaba que es de popular esta clase básicamente lo que hace es popular una base de datos compilables son datos para poder probarlo porque si quiero hacer un traspaso de dinero entre dos cuentas para hacerlo bueno puedes mirar que aparte de popular la información define el data source a partir de cada día de seis y con la siete aún más si se sabe se tiende a hacer las aplicaciones agnósticas a conductar la una de estos porque siempre se ha escuchado no es que es un lugar que es un ordenador y tendría que funcionar por ejemplo la base de esta situación esta fase porque dices vale porque los contenedores que hacen funciones para poder que dinites las cosas por ejemplo en caso de tome que se engancha de los estudios y las que se engancha podemos usar estas notaciones estas notaciones que son de jabel y son estándares que aquí lo que estoy definiendo bueno me habéis defino un singapore que se quiera que se escunde cuando se haga la aplicación y defino una conexión a una base de datos de memoria, que una es transaccional y otra no. Bueno, ya está. Luego aquí simplemente inyecto el JB Customer Repository y cuando se haya quedado el objeto, inicializo un Customer con sus cuentos. En este caso se llama ABB y al final digamos el JB Customer. Si me dais y hago esto aquí, vas a la clase esta que es abstracta y fijaos que el Entity Manager, como os he comentado, está inyectado y cualificado. Están los dos, no es usando la notación Persistent Content. Lo que más necesitamos añadir en el test es este. Necesitamos el dedo por el editor, para tener la base de datos ya posta. Y de momento ya está. ¿Qué más se necesita? En Java 6 y no en 7, si queremos utilizar el CDI, tiene que existir un fichero beans.xml, si es un jar en el manifest, en el meta-inf, y si es un war en el bocino. La gracia es que este fichero puede estar vacío. O sea, solo un fichero que se llama beans.xml son, mira esto, ¿no? Pero para hacerlo, pues tenemos uno que se llama a las manicheres. Y esto hace manicheres, esto lo que haces, cuando hagan ya, lo que harás, va a ponerlo. Y como he dicho, bueno, que es vacío. ¿De dónde le sacas? Pues a la siguiente, porque hay una cosa que se llama En-Piazer, que es, y la verdad es sinistante, esto lo que haces, nada, esto es como una constante que es vacío. Y como el fichero se tiene que llamar beans.xml, pues lo ponemos a comprar. Y esto lo que harás, crear un fichero beans.xml en el directorio de Medaim, que estará vacío. ¿Y lo que necesitamos? Pues necesitaremos añadir el preciso.xml. Si habéis utilizado jpea, os sabéis que tenéis que generar un fichero que se llama resistance.xml, que es donde configuras, pues bueno, el caso que quieres usar, las frases que hay en el que quieres usar en jpea, bueno, eso, ¿no? Y se tiene que añadir también, tanto como las manicheres, porque el precision.xml cuando vamos en jpea, también va en el resogo, en los manicheres, pero yo no he enseñado ningún precision.xml. ¿Por qué? Porque aquí estamos en test, y seguramente nuestro precision.xml de la aplicación apuntará a base de datos de producción. Y dirás, vale, ¿y ahora que hago el test? Pues Srimbra ofrece de una manera, igual que generamos Jars, Word, estos ficheros, ofrece una posibilidad que es crear estos ficheros de forma programática. Igual que creamos Jars, pues podemos crear ficheros. Y, pues bueno, ¿cómo vamos a hacer? Para hacerlo, lo que vamos a hacer es, aquí, vamos a hacer un new string asset. Quiero crear un fichero que tendrá que ir con este string, en cambio de hacer un vacío con este string. Vamos a hacer comentas, comentas, ahora. Y se tiene que llamar persistance.xml. Y ya está, con todo esto ya tendremos nuestro incremento min hecho. Ahora, ahora veremos cómo se hace. Voy a añadir un sisal aquí, del Javar. Para ver cómo lo ha terminado. Y finalmente... Siguiente problema. Que no tenemos persistance.xml y lo queremos crear. Pues vamos a crearlo. ¿Cómo? Bueno, vamos a crear una clase estática. Por poder llamarlo desde el Javar Deployment. Que va a devolver un persistance de escritor. Esto. Hay personas de escritor. Es que voy a dejar de escritor. Web. xml de escritor. O sea, puedes hacer web xml de manera programática. Hay varios. No puedo los conozco todos, eh. Vamos a llamar Descriptor. Y vamos a crearlo. Y vamos a crearlo. El turno. Descriptor. Descriptor es... Bueno, es como la clase de DreamLab. Que es para empezar a crearlo todo. Os hay una clase que se llama Descriptor. Y podemos empezar ya a hacer. ¿Cómo? Queremos crear un persistance de escritor. Este persistance de escritor tiene que tener un persistance unique. Esto al final es... Si habéis trabajado con el persistance.xml. Pues bueno. Os iría sonando todo. Si no, es como cosas que tienes que poner. En el persistance de escritor tienes que poner un nombre. En este caso ahora vamos a escribir pan. Vamos a hacer un ya para crear properties. Esto es para poder empezar a crear propiedades dentro del persistance.xml. Vamos a ver. Vamos a crear la propiedad. Pero sí. Entiendo. Si ya tienes el persistance y que se gane. Porque realmente ya lo tienes. Pero apunta a base de datos de producción. Podría poner el data se usan. Podría. Podría o no. Correcto. Pregunto eh. Si te seria mas cómodo. Lo que vas a hacer es crear en realidad, con el Java 10.xml. Lo que es crear en persistance y que se gane. es más fácil que tuviera una opción de carga que ya tengo que modificar datos 8 podrían ser un día a añadir el presidente que se merece de guardar el sol primero como no es nada no tengo un poco a los ejemplos que aquí en casi todo el mundo lo que sería cargar el fichero tú te lo míticas hemos dicho y lo vuelves a ver lo que estamos vamos a estar rodeando esto fueron podrías empezar a crear el sistema si es como el propósito son formas de hacerlo pero realmente el ejemplo inicial seguramente el primer cómic era como comentas, pero como vi que esto no te lo usan y veo que es súper importante y seguramente es por que nadie lo conoce, pues decidí cambiar el ejemplo y más que nada, como para hacer un... No, no, es más completo, no creo nada... Realmente es esto, es mirar exactamente cuándo... Pero eso te hace de la... Sí, sí, te hace de la... De hecho, todos los discursos están muy bien... Lo que quede es encontrar este ejemplo... A la tabla de C-P-L Deployment es llamado por Artilia... Antes del mejor... El mejor de esto... El mejor de esto... T-B... Es complicado, por que? Porque esto es otra de las misterios de Artilia... que es que saben hablar con su falla... y... y solo para un test si hubiéramos tenido más testqueses solo se debería pero que pasaría si yo hubiera copiado cuatro testquases los clases de Mabel se abre una vez, se ejecutan todos los testquases y se cierra el contenedor podemos ver que abrir el contenedor en vez de Tomy tarda un segundo y podemos juntar todos nuestros test con solo un overlay de un segundo de abrir el contenedor osea el beneficio de juntar test reales claro que no es menos creativa pero un segundo, considerando la Tomy Stage de un continuos integración de Mabel y son entre 5 y 10 minutos un segundo tampoco nos va haciendo el mundo pero el deployment, sí, la pregunta depende, depende en si estás en... no se ejecuta nunca en Biport porque el Biport se ejecutará por todos los testquases en cambio el arrancar el contenedor pues en el caso de que haya muchos es el nave el deployment se ejecuta cada vez que va a ejecutar una clase el coge de equipares de séculos yo tiene un método de hecho me dejó tanto que tanto un soporte de alquiling lo hice yo que andertou andertou pero mejorado recordado en el sentido de velocidad y capacity y tal y y tu ves y esto no tiene no tiene equivalencia con los anunciantes el día sabe cuando no si tengo varios 3 es e es que todo el todo todo no tendré cada clase con su juntos con sus se ejecutará cada vez no puedo hacer que se ejecuten una tesis para que ejecute solo una tesis pues no yo pienso que tengo un paquete con muchas clases y necesito que esto lo es los siguientes ejemplos que haremos ya no haremos todo esto porque es un rollo yo normalmente lo que hago es que se llama deployments luego lo que hago es inquilamando no voy a hacer todo lo hago incluso tiene una opción al mejor lado que puedes decirle quiero coger un ward que está en mi artefacto y mi nexus y quiero ponerlo si dijeras más que no todo igual pues pudiese coger para los contenidos ya desarrollado o no como te he creado el local también y te cogía que lo vea tiene el desviable este castillo de muchas variables a hacer bueno seguiremos con esto aquí tenemos una propiedad que se llama open open jpea he utilizado open jpea y ahora lo comentaba con Nacho que me da 100% era por facilidad porque como Tomi lleva por defecto open jpea digo mira no hay gente de camiones pero quería haceros un ejemplo de una otra cosa y hay un open jpea que hace que no funciona y no tenía tiempo de cambiar el video de mí de hecho creí que me he mandado que ya lo he resuelto y eso si lo he resuelto ya es que hemos estado toda la tarde mirando y si he llegado está resuelto esta propiedad básicamente lo que hace es crear el esquema de la base de datos es un type como lo he escuchado a manos si luego pues podemos poner un value que es esto es una propiedad build esquema bueno si no me lleva a la final pues no lo veis aquí no lo he utilizado por el jpea nunca no 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 y creo que no es un y yo creo que no es un y yo creo que no es un y yo creo que no es un pero yo creo que no es un pero yo también hay una roma bueno bueno tampoco no 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 es 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 luego hacemos aparte aparte bueno no se si habéis leído un libro interesante de Martin Follower que es VCR no se bueno para crear domain específicos no y hay unas cuando lo haces y programada necesitas hacer terminadores siempre es un importante y hay que un terminador llamado a a y dice que subes de nivel en el en la terapia x en el por eso no he dicho a vale Alec ¿está por un baile? 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 ¡bien! ahora está cerrado para cerrar vale ah bueno empieza a voile el montón bueno bueno bien bien ah no sé por qué No sé si estábamos viendo eso. Decimos que Datasource queremos usar. Y otra de las cosas que tiene... Entiendo que en el Datasource también podemos meter el JTNDI porque es usado. Es el Datasource si es JTNDI. Esto es un persistente. Si esto de hecho se transforma un Java, JTNDI, y los puntos barra, com, barra, que... Ahora cuando computamos lo ves, Tobi lo que hubo. Una cosa interesante de Tobi es que por principio ya era una que se puede deber. O sea que no es necesario ponerlo con dependencia. Y una cosa que es muy bueno es, y esto sí que me encuentro muy potente, es que cuando queréis hacer JavaMails, JTNDI, Datasource, Datasource... Si no existe, lo creéis. O sea, yo podríamos ver obviado crear Datasource usando la... Y cuando aquí ellos hubieran visto que van a hacer ese... Es un tratasource dicho, o sea que no existe. Vale, lo creéis. No, está bien. Lo vamos a acabar con el que como el responamiento de Tobi no sirve. Cuando también está mal, como aquí toda una ventana, lo crea, perfecto, lo que quiere detectar. Cuando el producto lo dice, lo que hay una plaza de warning que te dice. No existe esto, por tanto lo que hay que crear. Ah, tienes que mirarlo, vale. Pues si te lo dice... Te lo dice porque a mi me pasó. Y lo bien, ¿sabes? No, lo miras así. Otra de las cosas que tiene Tobi, es que tiene un sistema semántico que cuando... aquí no pasa el día y los errores de todo el destaque porque esto y esto en este caso y esto lo que tienes que aplicar que esto muchos de los funcionadores de las aplicaciones no lo hacen esto está bien, bueno, si quieres el trabajo que cojaba él y dice, este almece, no sé por qué pues bueno, allí tienes la aplicación, está bien bueno, aquí las clases pues bueno, son el account lo voy a copiar directamente si no, voy a tratar podéis hacerlo copiar directamente copiar esta clase y la otra y la otra eso es la clase también de... que a lo mejor tú eres un seccionario por defecto tiene todos tus clases si, 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 si le puedes poner la... de todas maneras le puedes poner aquello de que las clases no identificadas también tienen añadidas es que si sabes que pasa esto es por una esto es por una cosa que tiene JPA que es que si quieres que te haya el esquema automáticamente tienes que decirle tienes que decirle que clase es si no, no te lo pegas automáticamente es una cosa que es JPA por eso digo que al final me he repetido utilizar JPA suerte que nadie ni lo use ni colabore si, si, si si, si si y por último se acabó descriptor al final bueno, me ha costado un poco pero ya lo tenemos y aquí lo que tenemos que hacer es llamar el método descriptor que es todo esto y deciden que lo quieres como exportas este vale, por fin, ya tenemos esto hecho había un de los que escribiré al texto ahora ha sido... normalmente esto lo haces una vez y lo guardas dentro de una casa se me ha enseñado y luego lo explicas siempre ahora vamos a hacer el test ¿Aquesta? ¿Aquesta? ¿Para la casa? es la misma ¿Para la casa? ¿Para la casa? Pobre y boi ¿Para la casa? ¿Para la casa? Vale ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar la con servicios hay un picaos que los atributos y nunca los pongo privados y dirais no estoy haciendo mal os recomiendo que no es necesario en Java E que hagáis privados porque no tiene sentido porque el propio contenedor si intentáis acceder directamente a un atributo que no es privado y por qué digo que no es paga sino privado porque así si vosotros por ejemplo que tarda tres minutos ejecutarse por mucho que el día que no hagáis mox vuestro tercero a cubrir pobreces pero parece que tiene que hacer mox porque si no, osea no vais a festear y como vais a inyectar haciendo un ser bueno, no es antes de hacer un ser entonces así como el test está en el mismo paquete lo podréis acceder directamente a un atributo entonces el contenedor es que protege de acceder a una variable no privada pero ya hable de nosotros ya y la auxilio por tanto el privé, bueno, no sirve de mucho dinero por eso todo si vas viendo alguna vez quitar algunos se me ha escapado pero en general, todos los hago, los damos así ¿por qué no lo protege? ¿porque protege podrías extenderlo y luego si alguien, osea, si aquí por qué es el que es pero si tu tienes una clase si tienes por ejemplo en account service pues este es un ejemplo que se me escapa el privil este lo veía sin privil vale si yo intentad acceder a este medio de privil a, osea, sin privil la acceder a este John Pupil desde otra clase del mismo paquete el... el... el contraseador se que cae si la... la administración diciendo que no la posibilidad, no te da elink si lo hiciera el protector siempre y cuando se pasas y los tiendes bueno, es la opción, en cambio de privado, lo que antes era privado, con los contiendos pues hacerlo así, con los contiendos, esto no va mejor porque si no no vamos a terminar mucho, hay individuos de internet que se ve, de esto lo descubrí, vale, iniciaremos el bajón repository para hacer lo que va a ser, ¿no? Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un traspaso de dinero Transfer from, hay una cuenta, si se guarda una cuenta, es A00 A cuenta de 0, 0 y vamos a pasar en cuenta A Originalmente era un buen de Bitcoin, pero como veremos no he llegado a hacer la comunicación con el rest API de Bitcoin y no podemos jugar con los Bitcoins, vale Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar que realmente se haya movido bien todo la cantidad de dinero Vamos a mirar que tengo acá en cuenta, y vamos a usar la... Acount repository para buscar... Acount number, y aquí vamos a poner la A00 Voy a poner la A00 Voy a hacer lo mismo con Actuacown Esto es el artículo más largo que nosotros son Y, bueno, ahora tocaría hacer el placer y todo Me basado porque si no tenemos que hacer el porestante, el porestante, el porestante, el porestante El flamacamon tiene que tener a 50 O sea, los dos tenían 300, ¿vale? Ah, no, perdón, uno tenía 500 y el otro 200 Y ahora lo que vamos a mirar es que uno tenga 50 Y el otro tenga 250 Vale, pues ya está Ya tenemos aquí, si lo queréis creer Esto, si miramos el del calculator Aquí, veréis que hemos creado Es 100, 200 La A tiene 100, la B tiene 200 Y terminamos con 50, 200. Lo que ahora lo hemos hecho ahora Esto, y... Aquí tenemos el test Y los dos siguen igual Y si hemos copiado todo bien, igual Si no, al final del todo, lo explicaré Ya está Fijaos que... Aquí ha tardado bastante Porque OpenJPA Otra cosa que hace que Si no arrancas un agente Java Tarda como 3 segundos más Por eso tardar 8 segundos No ha tardado 8 segundos Si lo hubierais hecho invernel Hubiera tardado 5 o 4 Pues controlamos 4 segundos de arrancar el servidor De cubrir toda la aplicación Crear la base de datos Insertar los datos de test Hacer por el nuestro test Hacer los dos fines Y mostrar por pantalla En este caso Bastante rápido Bueno, pues ya hemos visto Como funciona Creo que es esto Funciona bastante bien Y bueno Realmente Vamos a hacer Si se utilizas JavaE Pues tendríamos que usarlo Vamos con la datalaya ¿Qué es lo típico que se hace Que se coquea en la aplicable de datos? Pues los dados Típico que nosotros tenemos nuestros dados Y luego tenemos nuestros controladores Y nuestros servicios Y decimos Bueno, creo que hay habilidad Porque al final Quiero este dato en concreto Porque es rápido De hacer Muy rápido De hacer un mod Y es Rápido de ejecutar Y otra cosa Que es muy importante En el caso De test de resistencias Que es que Necesitamos que nuestros test Estén isolados Esto es una cosa Normalmente La gente dice Que no se debe ir Ni no se no se que Porque es que Un Cristo importante Luego Que hayan estos problemas En los test Porque Cuando tú haces un test Y guardan argumentos A base de datos En el siguiente test Va a haber Estén sentidos Y el problema Es que Vale, tú puedes decir No, si ya no se preocupa En este orden Pero Nadie te garantiza Que se va a quedar en este orden Y pues quizá van a volver Te van a callar test Porque simplemente ahora se ayudan De otra forma Pero Si haces un mod Como es un mod Pues ya estáis solados Pero La pregunta es Nuestras entidades están anotadas Y si tú haces un mod Pues No vas a saber si vas a anotar al 10 Tampoco sabes Si es concluido Divina las bandas Aquí Picando todo el sistema Que se me ha dicho No lo sabemos Pues si lo bloqueas Segur que no lo vamos a ver nunca Y que pasa con las Fueres Lo mismo Al final Bueno, si utilizas No vas a tener este problema Si utilizas No vas a tener este problema Los metamodeles Poco o menos Pero si utilizas Quedings Streams Al menos con un stream Lo has hecho bien Te has dejado algo No lo sabes Por tanto El bloquear los dados Pues tiene Unos problemas ¿Cómo es poder solucionarlo? Bueno Lo de la velocidad es fácil Teníamos bases de datos relacionadas en la memoria En la web Lo de la secuela de B Derby H2 No se diré que no hay ninguna más Y Bueno aquí vienen unas cuantas relacionadas a todas En la secuela de tienen un modo en memoria Envelido Mongo Que a mi que es Curioso porque esta hecha esto No se que tenia un lenguaje de explanation Eh Si hay parte de C Parte de javascript Osea no hay Pero no hay java Pero al cambio existe una implementacion java En la monor de B En memoria No esta potente con el monor de B de verdad, que es valiel, neo-fragil, ya lo llevo de serie, en finispan, que es un antivalium, también lo llevo de serie, por ejemplo redis, redis es un raro, ¿no? Creo que es C. ¿C es C? No, quizás sí, porque sé que hay una no sé cual que está hecha con Go o lenguajes de nueva generación. Bueno, redis, que está en C, también existe una versión en media de memoria, básicamente porque la dice que lo digo, pobre no sé que existe. Pobre, ¿cómo se llama esta? La de redis, también hay en memoria. No, esta es infinispan, es otra. Infinispan es de JBoss, también es un antivalium. Casalda también tiene su en media de memoria, pero bueno, realmente, si vayos a column de análisis, que sea ente de tono, es lo de menos, porque tardan como cinco siglos a arrancar igual. O sea que, tampoco, no, sí, no se reconoce ni en memoria. Y la exogation, pues es fácil. Usad DbUnit, por las relacionales, y NopsicoUnit, por las no relacionales. Básicamente, estas herramientas hacen lo mismo, que es coger un test, limpiar el base de datos, añadir los datos que tú lo has configurado, hacer coger el test, y cuando se termina el test, volver a limpiar el base de datos. Luego, de esta forma, ya sabes seguro que te va a quedar todo instalado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a... Usó DbUnit, con DbUnit es lo mismo. Añades una dependencia. En este caso, como vamos a escribir un test para DbE, pues es DbE, es DbE, es DbE, es DbE, cada uno tiene su artefacto. Aquí he intentado ponerlo bien y no ha sido capaz. No sé, estos misterios de la programación. Le dices qué fichero quiere, o sea, qué documento, el nombre de iBab por un documento y si son, qué documento quieres poner dentro de... para contar el test. Y luego, simplemente, en este caso, haces una ROOP, te dices, quiero conectarme a un nombre de moto, por defecto, va a abrir los barcos, y quiero que no se sienta los datos, y cuando vaya a ejecutar este test, quiero que primero me limpies los datos de datos, me pongas esta colección de datos dentro, ejecutes el test, y cuando termines el test, quiero que me mires si lo que yo esperaba está dentro. Y luego, pues en este caso, bueno, esto es obviamente opcionado, pero bueno, sirve para... si pudieras llegar aquí, tiene todos los inserts, y si tienen que hacer los fans, pues para que se han insertado, pues así. Y el siguiente test, tendríamos un poder limpio, para poder escucharlo, su test. Externas services. Pues es, aquí entra todo lo oído por haber. Comunicación con el exterior. Cómo evitar moquear, enviarme, seguro enviarme, es el más típico servicio que se usa, que es, gracias por registrarte en mi página web, gracias por haber comprado. Vamos. Esto es típico. ¿Por qué se moca? Porque es rápido. Y porque, claro, si tienes que tener un servidor de correo, pues, está en red, y te ha caído la red, entonces, te empiezan a fallar porque la red no está. Será lento, porque se vuelve a estar al otro lado, etc. Pero yo pregunto, ¿y qué pasa con todo el stack de esa vez? no lo estamos festeando. Y cogí, y esto, es todo el stack, para, que se hace, para, para mandar un aire. Todas estas llamadas, hay más, lo que pasa que, porque no está en tres, que no es una foto, de un saldo de tiempo, todas estas llamadas, no se van a festear. Y si hay algo, y si has encontrado un buceo API, o no, o si has configurado algo, que a la API no le gusta. Pues, tampoco lo vas a ver. Y, hay la solución, es utilizar, un servidor, que es, en pedido, y en memoria. Se llama, Superda, que es un, servidor muy, muy rápido, de correo, pero es, digamos, si es un stand. O sea, arranca el servidor, crea unos ficheros de configuración, cuando manda un mes, se graba disco, y en cambio, luego, para testear, crear un WhatsApp, que es lo mismo, pero, todo esa memoria. Luego, lo arrancas, como si fuera una clase normal, a este, abro un socket, mandas el mail, para practicar los parentes, y se guarda memoria, así que, en este caso, un fake. ¿Cómo se hace? La dependencia, una vez. Bueno, aquí, haces, esto no arranca el servicio, seguramente, en este caso, el puerto de cincimientos. No, no sé por qué hago un documento, solamente, por un momento, yo, cuando lo use un día, en producción, el mandarme el servicio, por todo el documento. Aquí, les traes el puerto, y acción está. Y esto, es que es súper rápido, no lo vamos, o sea, no he hecho el ejemplo, pues que, tarda, como, no sé, doscientos milis a arrancar, dos milis a enseñar un servidor, para mandar menos. Y, cuando termine el teléfono, cuando paras, se lo va todo. Y aquí, tenemos un mail, coges tu, servicio, que es tu, pues tiene toda la lógica de la API de mail, creamos nuestro mensaje, mandas el mensaje, y aquí dentro, tendrás, pues, todo el transporte, sesión.ca, transporte, pasas a la sesión, no sé qué, mensaje, todo lo que se debe hacer. Y, lo que podemos hacer, es, como tenemos al instante Wiser, le podemos pedir a Wiser, que nos dé, todos los mensajes que están guardados. Luego, miramos, que el mensaje, que se haya mandado, este mensaje, es un mensaje, no se ve, pero el Sargent, que ha vuelco, miras el Sargent, se ha vuelco, pues ya sabes, que ya has mandado, lo has mandado correctamente, y tú tienes que ver. Otro ejemplo, consumir, que no provee, servicios Wiser. Bueno, ¿por qué no quedamos? Ponirlas, porque es más rápido que, tiene que ir, a decir una forma externa, que, que, puedes caer la red, todos te fallan, etc. A veces, por ejemplo, dices, yo me integro con Vita, por ejemplo, con Twitter, o si mandas, y a cabo de cinco segundos, Twitter te responde, porque hoy tienen un pico de información, que no pico. Entonces, esto, es lo que tiene que estar. Pero, entonces vamos a tener el mismo problema. ¿Qué pasa con todo esta, de rest? Que no es como de mail, que es bastante importante. aquí veréis, una cosa, que es Moxerver. Si veis, la descripción de Tiamoko, en cambio yo digo, esto es Moxerver. ¿Por qué? Yo, ¿sabéis? Throughworks, que es la, la consultora, que trabaja acá, en inform, en inform, ha trabajado con mucha gente, ha tenido un radiator acá, seis meses que tengo, ¿cuál es la tecnología? Te va a limpiar unos seis meses. Y decía, ¿Moco? Y digo, oye, no, En Madrid, yo expliqué, ¿no? Que se llamaba, Guarmo. Y vi Moco, y digo, estoy aquí, lo mismo que Guarmo, pero, lo bueno que tiene, es que, está más activo. Guarmo, que estaba así, bueno, cada mes, y tal, me dijo, a vos, sale interesante hacerlo, ¿no? Empecé, lo sale todo, y dije, vale, ahora me falta, voy a crear una extensión para adquirir, porque si no, es un poco rollo, tiene que hacerlo, ¿no? Y hice la extensión, lo metí, ejecuté, y, sorpresa, no funciona. ¿Por qué? Porque el proyecto, bueno, teníamos que no está muy bien hecho, y, no cierra los threads. Cuando es un test, no pasa nada, porque al final, que se ha ejecutado, se cierra, y la máquina virtual, y el carácter, y el operativo, que acaba de limpiar. Pero, cuando lo puedes dentro de un contenedor, el que dentro del contenedor, se empieza a fijar. Y, oye, es tu, me has quedado tres, que nos has matado, que estás intentando que quiera, y empiezas a sacar, y, bueno, ningún problema. Me pongo en contacto, lo hace Chuchina, chaca, les digo, a ver, si puedo extraer, la lógica, para yo, para extraer de mí. Y me dicen, bueno, te va a gustar un poco. Y bueno, vamos a intentarlo. Esto, ahora veremos, lo que pasa cuando lo que dices, cuando yo tengo, hace lo mismo que, por ejemplo, que lo de, que revivinite, otro, y dices, cuando yo te voy a esta dirección, y le vuelves a este, 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 lo que chévere que son, ¿no? Pues, hasta el parque de que son, de una dependencia, con Eddy, y le dices, joder, está todo ligado, es imposible, es imposible, no, es imposible. Y, empecé a decir, no, pase esto, pero bueno, pero el camino, hay gente de tranquila, compañeros, y dicen que, han visto Box Server, y vimos Server, y hostia, pues hace lo mismo, es activo, y tiene las cosas bastante buenas. Pues, haces estable, ahora vemos como, de, o no, Box Service. O sea, si tienes un Box Service, solo, pues también lo puedes usar. Funciona estándamón, porque si tú, dices, no, es que ya sabes que pasa, yo hago AngularJS, que te gusta, seguro que te gusta mucho, que te gusta mucho. Tengo mi AngularJS, que se comunica, y, pues, no quiero comunicarme, con un endpoint de verdad, pues lo puedo usar, estando en un servidor, blanca, lo puedo usar dentro de JUnit, 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 y, también probé en Watt, y esto fue mi salvación, porque como un contenedor, sabe utilizar Watt, lo que hago ahora, en el, en la extensión, que aún no estoy desarrollando, es, deployar este guard directamente, lo voy a entender, ningún problema de TLEX, lo voy a entender, claro, aún no es un problema de TLEX, lo estoy desarrollando, o sea, en breve está la A, pero aún no. como funciona, dependencia, creas aquí, esto es un método estático, en un importe estático, y le dices, mira, quiero ahora arrancar un cliente, un cliente, un cliente, y cuando termine el test, y lo paramos, y le dices, mira, cuando, le dices un, método de que, por el HTTP, el OTP, es una cosa, en el barro, quiero que me respondas, este fichero, este fichero, lo que son, luego, tú, que quieres el test, te devolverías, y cuando tú, hicieras la comunicación, te devolvería esto, resumidamente, también, tarda un poco de arrancar, que es un segundo o así, y bueno, es una opción, muy válida, para agredar el motín, como, no puedo enseñarnos, como consumir, os voy a enseñar, como producir, como testear, la producción, de un cotasol, con alquilia, que si veis, bueno, otra cosa, bueno, es bastante fácil, de ver, creo que es, es otra cosa, es que, como alquilia, ha ayudado mucho, en varias, vamos a crear un test, básicamente, aquí lo que, a ver, un segundo, PONTS, ¿vale?, PONTS, cuando nosotros, compras con la tarjeta, mandando juntos, y después al final, tiene un catálogo, puedes comprar, una máquina de feritar, en última, los gramos son así, ¿no?, luego, pues bueno, pues bueno, GIF, que es el, que quieres, lo he notado con, HatchB, una cosa que, ahora, todo el mundo, yo realmente no lo entiendo, HatchB, o sea, sabéis que es un banning de XML, pero sabéis que también, un banning de JSON, ¿no?, hablar de Spring, y bueno, si eso, os pido que cojáis, este mismo ejemplo, sin utilizar Spring Boot, porque si hacemos trampa con Spring Boot, yo hago trampa con Porsche, ¿vale?, y, diréis, de hacer, un servicio, REST, simplemente, anotando PATH, y en el método, dándole GET, ya tienes tu servicio REST, sin hacer nada más, el contenedor hará el resto, de hecho, con el boxeo, no, en este caso, recibe un parámetro, lo tienes que poner, con el parámetro, ah, lo que produce, el clip es que es un JSON, yo, yo, ah, aquí, pues eso, esto es lo que vamos a desear, ¿vale?, para hacerlo, es diferente a lo interior, vamos a medir, ah, una nueva clase, que vamos, aquí, ya, ah, 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 otra vez, al Kilian, ah, 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 vamos a usar, ah, 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 En este caso, creo que vamos a hacer un webmarketing, porque por JAR no funciona, porque tiene que ser tal, osea, para poder hacer un servicio REST, como es web, si tiene que ser un archivo web, porque si no funciona, lo lanzamos con deployment, y ahora simplemente lo que hacemos en un record, la clase deployments.create.it.catl, y el poner un nombre así, y dice, vale, la idea es que este deployment lo que me van a hacer es, para poder yo crear un mercado, ya está, sí, bueno, seguramente si los deployments se hacen con una buena perspectiva, se van a rusar, lo van a rusar muchísimo, vale, una cosa, Si queremos testear, osea, lo que queremos es producir una cosa REST, si queremos testearlo, nosotros no queremos testearlo desde dentro del contenedor, queremos testearlo desde fuera del contenedor, porque no tiene ningún sentido testear el REST desde dentro del contenedor. Para hacer que se ejecute todo dentro del contenedor, pero el test se ejecute desde el local, siempre antes, el test siempre se cura del contenedor, siempre antes se tiene que coger aquí, y decir, STABLE, REST. Con esto, lo que estamos haciendo aquí es, deployarlo todo, pero el test es en local. Otra cosa que tenemos, otro problema que tenemos, este tiene una URL, en point REST es una URL, y donde está esta URL, pues depende, si es en BD, será lo cajón, si es remoto será el que toque, el fichero web tampoco tiene nombre, esto ya tampoco lo podemos saber exactamente que tiene que tendrá, para los Para resolver esto, utilizaremos una URL, que se llama clientos source, esto es un enrichment, y podemos decir que es una URL, y esto es el context path, esto es la URL donde se ha deployado nuestro servicio, y ahora podemos ya escribir el test. Y ahora, pues bueno, vamos a mirarlo, tenemos que crear una URL, que es donde está nuestro servicio, y ahora vamos a empezar, todas estas son clases de... Bueno, sí, en este caso, no me acuerdo de decir, vamos a utilizar REST.SUV, que sirve para testear... Bueno, es... A ver, si no sabes qué, es un deseo. Tienes para crear la URI, pues la URI, pues la FAMURI... Tiene que ser la de... Y ahora, en este punto, a... Vamos a ver los colchillos de los colchillos estos. ¿Vale? Es una cosa. Decías antes que solo necesitabas una clase anotada para publicar el servicio al resto. Pero no necesitas una clase que extienda de Jack Service Application. En este caso es necesario, perdón, en este caso lo he hecho, pero no es necesario. Lo he hecho porque quería usar una cosa, un programa que se llama Archivian REST Extension, que sería para que sea REST, pues que luego se alargaba mucho el ejemplo. Y quería explicar la nueva tecnología y que tampoco ha aportado muchísimo. Y siempre va... Necesita un Archivian REST, ¿vale? Si no, no es necesario. No es necesario para nada. El propio contenedor ya se lo gestiona. ¿Esto es lo que la ves 6 o 7? La 6, esto es 6. La 6 de esta. En la junco no lo sé, la 6 de esta y así es. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero yo empezando por favor, si me parece que no me detecto los servicios REST, no tengo un Archivian REST, pero no por allá no puedo. Bueno, yo intento determinar la venta. Sí, sí. Supongo que yo soy una 6. ¿Qué contenedor es? Y creo también que tiene que ser, por ejemplo, una JB. Si no es una JB, creo que no. En la 7 sí, en la 7 funciona por pocos y por JB. Pero en la 6 creo que sí tiene que ser una JB o no. Pero no se debe de manera, por eso. Vengo porque yo no soy una persona. Y luego conseguimos de poner el ProductMaker que debemos buscar. Ahora aquí lo que estamos haciendo es hacer un template del pad. Y luego lo que vamos a dar aquí. Un build. Y lo que hacemos es ponerle los valores del template. Que los valores del template son points, en este caso. Esto es el pa que había metado en el final del servicio. Y lo que vamos a buscar es que era un podón. Vale, aquí ya tenemos la logística creada. Y lo que ahora sí que vamos a usar es REST SURE. El problema que hay es que no se en un... Esto va por SATIC. Tienes que hacer un por SATIC de REST SURE. Ok. Y ahora vamos a transcribir lo que es como tal. Lo que hacemos es, quiero ejecutar un GET, un protocolo GET. De la BUDDY a POINJURY. Y lo que quiero hacer es, bueno, mirar que el BODY... Bueno, que el BODY... Ahora aquí REST SURE tiene como XPAD, pero por JSON. Y creo que el BODY tiene un alimento que se llame GIF. Un MAIL, o sea, tiene, claro, el JSON tiene un campo... O sea, tiene un atributo para GIF, que adentro tiene otro atributo que es MAIL. Y quiero que el valor sea FOTOMETER. Y el BISH, pues, de paso lo que sí. Tenemos que importar... Vale, yo, para mirar esto... Lo siguiente que es... En cambio de hacer un... Creo que hay una forma que es para que te lo pinte todo y... No, ya... Hay... Es que no sé... Aquí. Y así... Lo tiramos. Vale. Voy a encontrar el TEST. Aquí, pues, pasa lo mismo. Arrancaremos el TOMIC. Montaremos todo igual. Cogeré... Cogerá... El TEST se encontrará en... 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 Y... En... Bueno, aquí podéis ver lo que os he contado, es todo la gestión que devuelve, o sea que no os estoy mintiendo Luego, otra cosa que es muy interesante en Tommy, es que cuando detecta algo, él te lo dice Dice, hey, he detectado un servicio REST, que es GET, que está escuchando aquí Y bueno, y esto es el método que devuelve Luego tú, si dices, es que no acaba de funcionar Después de tener aquí copy, PES en un navegador y comprobado Es una cosa buena que también tiene Y si es bastante Y ahora aquí porque hacemos tres así, pero si lo tenéis integrado con el PIPSE Tommy, cada segundo mira, si se ha cambiado algo, te vosotros PES Luego podéis ir viendo si vais quedando, hacéis PAH, no sé qué, SEI Acabamos un segundo y a ver si lo vives a esa y está tratando ¿Tienes que ya lo he detectado y ya lo ha copido? Bueno, está bien. Está bien. Es que es buena, es que tiene todo Y... vale... Después de ver esto, otro gran caballo es la user interface porque nosotros tendremos la parte visual y que se quiere comunicar con parte servidora pero bueno pero qué pasa al final hay un protocolo de comunicación que no lo estáis probando puedes tener que necesitan ir refrescando o el estado de la bolsa aquí hay toda una lógica y si queréis utilizar HTTPS ¿cómo se hace en todo esto? esto es lo que pasa cuando boqueas y bueno, aquí supongo todo lo que decís, bueno, los objetos no se ven esto, por más o menos normal, que luego abres el navegador y bueno, abres el servidor de Selenium, abres el navegador, haces tu test con web driver y ya está pero, bueno, esto tiene unos inconvenientes y lo que hay son dos objetos de Akilin, Akilin y Akilin y Akilin y Akilin normalmente se usan los dos a la vez pero, se ven utilizados y lo que hacen es utilizar Selenium pero de una forma, yo creo que es bastante divertida porque, lo que hacen es ellos en la página web ponen sexy o interior de aquí o sea, me ponen mucho lápiz de volver son muchas cosas que dicen, ostia, tengo que volver a hacer esto hasta la hora de que tengo que ir a mil llamas entonces esto te lo solucionan está preparado para Ajax o sea, puedes decir, mira, esto es una llamada Ajax y él internamente ya gestionando el tiempo temas de conexión, el tiempo que nos hiciera la conexión con la negociación de tu espalda porque yo que se porque en algún momento, la máquina es la más cargada y ya está absolutamente en mal esto te lo solucionan PageObjects, ¿sabéis lo que es PageObjects? bueno, PageObjects es un patrón que lo que haces es, tu creas una clase que es la representación de tu pantalla visual luego, tú, aunque cambie de interaccionar con tu pantalla con la pantalla real, interacciones con el objeto y el objeto es un proxy y ya se encarga de gestionar con el navegador luego, claro, programáticamente, puedes hacer muchas cosas o sea, diríamos que es más limpio y ya veríamos que otros que otros aparecen tienes y puedes selectos y si lo tienes y puedes entre las dos caminas que quieras si quieres buscar un elemento con un código lo contrario, que es un poco, según como es un poco rollo sobre todo, cuando empiezas a tener tabla de sanidad y tal, y aquí te puedes utilizar los selectores de J-Poly para coger la información ¿está bien? Otra cosa muy buena es que puedes llamar Js como se pone Java y tú creas un interficie Java le pones tu la misma asignatura que tu Js y puedes que llamas la interficie porque el client grande lo que haces es hacer un proxy y le llama los Js luego, tú estás testeando como Java funciones en Javascript pero bueno, si te sientes cómodo pues con Java y con Javascript te pones más cómodo y tiene la integración con JUnit si dices, no, es que yo quiero hacer test con JUnit que no te pones Javascript bien pues, aquí en Arten el día te coge y te lo pones al servidor te monta todo te cogen los features los ponen, ponen para esto y lo bueno es que te lo integra con el Eclipse luego tú ves que nos pone un contenido de Java pero tenemos un contenido de Javascript bueno, curioso vale vale ¿quién utiliza Selen en cuantos? bueno, Selen en dos nada una persona bueno, veis bueno, luego la siguiente pregunta que hago que no tiene mucho sentido es ¿tienen esta pinta tus test de Noddraider? ¿tienen esto? sorry 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 I only speak English sorry ah 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 bueno, pues que pasa que pasa estáis mezclando abrir el navegador buscar elementos dentro del navegador hacer acciones Buscar cosas dentro del navegador y probar cosas ¿Qué pasa si un día, en cambio de llamar sin user name, vas a llamar sin user? Pues tienes que cambiar el test Y dices, joder, pues que sigue siendo el mismo Porque tengo que cambiar el test, se voy a cambiar de una observadora visual Aquí es donde page object ayuda ¿Para utilizar el Client DroneGraphend? Pues pones los BOMS Si solo es el NETRON, no lo pones los dos Pones las dependencias No es necesario hacer esto Pero Arquídean Tiene un sistema de plugins y de extinción Que nunca sabe autodescubrirse por el Clashboard Pero, evidentemente, como es autodescubierto Hay perantes que son por defecto Y un parámetro por defecto es el browser que quieres usar Por defecto es HTMLUnit Pues claro, nadie aquí quiere hacer testes para que funcione un HTMLUnit Quieres que vaya con Chrome, con Firefox, etc. Luego, lo que hacemos es... Hay que decir que se llama cliente El HTML que hace esto Que configuras el plugin Y le dices, mira... Y en el tercer cembrowser Y dices, ¿cuál? Es de la variable de entorno De esta forma, yo puedo decir, ahora, yo puedo plantar todos estos testes en paralelo Y que sea por todos estos users Pues pasas por variables de entorno, vas pasando En este caso yo lo hago con perfiles de Mabel Vas lanzando el Mabel con varios perfiles Y él va contando todos los testes con todos los navegadores que tengas Y bueno, aquí esto es porque, bueno, hay veces que tarda... Bueno, la verdad, a veces tarda arrancar Por defecto, es que me parece que hay como dos segundos Y si tarda más de dos segundos, fallar test Y bueno, pones aquí 30 segundos y así... Ya va a ser por ahí Aquí con los verbes, utilizo un profile de Mabel Le dices propiedades Que cuando sea pronuncia Firefox Quiero que haya Firefox Y realmente los que se vuelve es porque si el Firefox se queda abierto El siguiente test puede rehusar la misma instancia de Provisión No pierde el tiempo de abrir, cerrar, cerrar Esto tiene el riesgo de que el navegador sigue guardando las cookies No hay limpieza de cookies o limpieza de histórico Luego tienes que tener muy claro cuándo lo puedes hacer y cuándo no Y bueno, bueno, funciona por Chrome, Safari, Pantum Jazz Supongo que no sé si habéis dicho Pantum Jazz Bueno, también es Pantum Jazz, realmente bastante útil Y hacer el test, pues bueno, como estamos ejecutando de este parte el cliente Tenemos que poner los telofelds Con la noción Drone Podemos conseguir una instancia con drivers Si utilizaris, se ve un riesgo muy complicado Desconseguir la instancia con drivers que para que funcione Pues aquí, ni tienes que preocuparte de ser control de serem Ni tienes que preocuparte de grabar más Ni tienes que preocuparte de instanciar más Tú pones aquí y ahí tienes un teléfono Normalmente no lo hablas, pero lo que hagas es anotar con page Y lo que hagas es tener los page óptics registreados En este caso es transfer page, que es la segunda, esto diríamos que es la segunda página Y aquí tenemos nuestro test, lo anotamos con initial page Que tengo otra, una page, que lo que haces es Cuando yo aporto este test, quiero abrir un navegador menos configurado Con esta page, quiero aportar de este page el menos 100 minutos Cuando termine, el transfer page, que tú ya me lo habrás anotado Quiero mirar si el mensaje de mi vida contiene esta vez Y los page son algo como esto Le pones el location, le dices, ¿cuál es el location? Aquí tienes el find by, que dices, mira, quiero todos estos elementos Y no tienes que hacer, como hemos visto, aquí Que aquí le ponías find by, tienes que hacer find by, div by no sé qué Y estos son los fáciles, me muestro un poco complicado Lo haces así, y te lo ahorras Por defecto, buscaré un ID que sea igual que el otro Si no, hay una pregunta que existe, es ID, no funciona Y aquí el find by, ¿qué haces? Pues manda el login, el password, aquí Haces un guardahtt, por si es ASHAX En este caso no es este, si lo fueras Del botón submit, que es un botón, y quiero que me hagas un click Y ya está Como os, bastante más de tiempo, lo ejecuto directamente Como ha tenido el código Bueno, si queréis os muestro alguna parte Y luego lo ejecuto, más que a la presencia, es un poco largo Aquí el secreto que os quería contar Es que, en el que os habéis sacado, hay una rama que se llama solución Que está toda la solución Bueno, seguro que vosotros podéis hacer el check-up desde Reflex Service A ver si es que no me ha gustado publicar algo de aquí Sí Pero lo que sí podemos decir Bueno, a ver si está aquí Bueno, vale, ya está Ya lo tenemos Vale, ¿qué podemos ver? Si lo fijaste en uno de los, de lo que os dije es Instalarles un plugin que se llama JBossMining Profiles ¿Qué es esto de aquí? ¿Por qué? Porque veis, algo aquí En este campo es muy simple Pero aquí yo puedo definir todos los perfiles Y digo, mira, aquí quiero ejecutar un tony Puedo integrarse en Firefox Y cuando yo le dé la Rune Se usará así, ¿verdad? Pero podría que tiene todos los contenedores Y luego si luego he podido que no hace más fácil Y ir seleccionando todas las cosas que quiero Luego, bueno, el test, pues Testes aquí Bueno, tenemos el login page, que ya lo habéis visto Tenemos el transfer page Que, fijaos aquí, si le he puesto un nivel Que es para decirle El campo no se llama summary page Pues si se llama summary Y el hacer, simplemente lo que hace es tirar que Welcome message, que voy a message generalmente Tenga el texto a Welcome bar Y el mundo de los usuarios Si quieres yo os puedo enseñar los profiles Aquí cuando ves los profiles que tienes Los profiles y es Los EOS, los EOS, los EOS, los EOS, los Chrome No lo tengo aquí porque cuando instalé el Mac OS y el Maverick Rompieron, hay una incompatibilidad con Selenium Y sacaron el PowerPoint y van a instalar en el Peron Lo que es que con Chrome también funciona de la misma forma Y lo otro lo interesante quizás es que aquí Que no habéis visto En la que en punto que se me ha leer Cosas interesantes aquí Ya sabéis que ya han mentido El que es configurar el Tommy Si me deis en el master, Tommy no está activo Esto es lo que Tommy es una cosa buena Que es que le puedes decir Que puerto tienes que escuchar Tienes escuchar y quieres parar Se puede ser menos uno de random Y lo que es que vamos viendo es que se empieza a avanzar Que es en paralelos En la misma máquina Si en el mismo punto de puertos Esto es bastante potente Puedes escapar de la máquina Pero la misma máquina Llega a escapar de los servidores Ni el admin portas poco ¿Cómo? ¿El admin port? No, porque esto es un... Es un Tommy Invert Ah, vale Pero bueno que... A ver, ¿es comprado? ¿Eso por dos arreglos antes de...? No ¿Es un ramo? Si te toman ochenta, cien... O sea... Ya, no, no, no Pero es algo que te dejas, yo sé De... Es de... No, no... Por fin, no me acuerdo No me acuerdo, no es tarde Si es que compro lo que hay ahí Ya, ya Ya, y vos sí lo comprueba, ¿no? Sí, pero es... Es un ramo, ¿no? Esto Bueno, el T es que... Vamos a ver que mirar el T es... Porque... Ahí está... Fijaos el T es... Bueno... Voy a poner un punto de MOOC Para que veáis que es que... Hasta poco de lugar, en estos casos... O sea, aquí bien nos... Es que nos simplifica la vida, pero... Muchísimo Vamos aquí, le meto el MOOC Ahora, va, es simplificado... Ok... Arranca... Después ya aquí, después ya está haciendo la aplicación Ahí está... Ahora... Esos... Ya está haciendo el Dark Fox... Y... Ya está haciendo el Dark Fox... Y... Empieza a... A... Dicominar, vale... ¿Quién es esto? Ahora... Ahora... Ya... 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 Ahora si que estoy aprendiendo ya Aquí ¿Qué hace el Signin? Signin, como podemos ver, lo que hace es Manda, abre login.xhtml Pone el login con el password y hace un click Vamos a comprobar como va Y ahora pone lo que puede ver a tener aquí Y ahora Vamos a ver 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 Fijaros, la página web Es escrito Ahora el pago Tenemos aquí el pago ya puesto Y ahora, dejame volver a poner el El pago Y antes Vuelvo aquí Le doy F8 Y fijaos que entrado a la página web Donde puedes transferir dinero y tal y cual Y simplemente mira que El welcome back Lo mira, confirma que sí que es verdad Para el Firefox Para el De esto El contenedor Y pues Pues bueno, creo que es bastante O sea, si habéis... Yo he estado trabajando en Serenip Veis que esto significa Pero muchísimo la vida Claro que es súper fácil Lo estoy haciendo en pantalla web Compulando cuatro cosas Ya lo puedo hacer Bueno, ya Está muy bien conseguido Luego ¿A qué más tenemos? Una Un estudio muy interesante de hablar Bueno, que es de... El cliente es porque Los usuarios de internet Solan vuestra web Por el móvil Esto está estudiado Y se ve que es así Pero bueno, ¿cuánta gente Mira esto? Y otra cosa más interesante es ¿Cuántas veces Habéis discutido sobre javascript? Si está activado ¿Qué pasa si no está activado javascript? Cuando solo 3% de la gente No tiene activado javascript Pero en cambio sobre ¿Cómo se ve la práctica En un móvil? Esto seguro que no lo discutís tanto En cambio Si tienes 23% de usuarios Lo van a hacer ¿Y cómo vamos a hacer? ¿A resolver esto? Pues usando el cliente ¿Qué es el cliente? ¿Qué es el cliente? ¿Qué es? Una extensión Que es A Abres El contenedor Pones Tu página De tu web Empiezas a ejecutar Tus tags De igual Pero En cambio de afrontarlo Sobre el navegador Parfus Y dices No, quiero que me lo ejegutes Dentro del navegador Android O Lo menos de aquí Te lo coge Te abranca el navegador automáticamente Te pone la página en el servidor Le dice al navegador Conectale Se conecta con el navegador Del navegador Hace los tres que sea Y te devuelve los resultados Y para el navegador No lo vemos No lo vemos Porque Simplemente Sería la hora de la mañana Y no estaríamos arrancando el navegador Más allá de la mañana Pero Se está trabajando En Estos acumuladores Que hay Que son más simuladores Que acumuladores Que van muy muy rápido Trabajamos con la navegación con radio También lo puedes hacer con el dispositivo real Esto yo Lo voy a hacer Era con Un cable Y Con el que es un móvil Y el portador Conecta las subdes Es decir Conecta las subdes Y De igualmente lo veis Con su móvil De verdad Como iba pasando todo Era Era No puedes hacer Y Tiene que funcionar Para aplicaciones nativas Puedes coger Crear tu APK Y Aquí el cliente Te va a mandar el APK Dentro de la aplicación Te va a decorar Y Activa tu test Se abre Vas a poder testear Tu aplicación nativa ¿De acuerdo? Está Bueno, está bien eso Lo que pasa es que Bueno Es un proyecto que es muy larga Algún día llegará la versión final Y está casi Me parece que está perfectamente Un nuevo O así Lo otro que He estado trabajando Yo también Un otro Extensión Es una que se llama Que lo que te permite hacer Es hacer screenshots Y grabar vídeos De tus testes Pero Claro Cuando tengas tus Blogs Puedes hacer tu Wordbook Y grabarlo con un vídeo O también con Si tienes tu un rodador Y ver como queda Y también va bien Por lo típico de El árbol me peta Y no sé por qué Pues puedes hacer todo Y grabarlo Y mandar el vídeo Bueno, haces En este caso Lo que haces Lo que haces Lo último que vamos a ver Es Que dices Oye, esto también lo moqueamos ¿Cómo moqueáis? Es decir El disco duro está lleno No sé Vosotros seguro que os entretéis New file Put the string O put the string Write Y try cut Geo exception Y esto quiere decir Que el disco duro está lleno Pero ¿Cómo lo probáis? Es un problema Y dice Pues lo moqueo Moqueo mi servicio Que te devuelvo No hay un accidente Fuera Sí Es porque es muy difícil O como Testiáis cosas O sea, condiciones estas Que son Que se llaman Race Pues Pero yo os creo que ahora Pero si tuviéramos Que jugar hasta la última línea No sé A lo mejor Porque al final Ya estamos Dejando de ejecutar A parte de tus clases Pues bueno Pues sí que se puede Con una cosa que se llama Fine Fine Bueno Ya lo que hace es Manipulación de bytecode En caliente Ya está Lo que vas a hacer es Hace una cosa que se llama Fault Injection Añades Las Como quieres que pede Tu clase Modificando los barcos de tu clase Bueno Interesante Porque Aquí tenemos nuestra clase Porque hay que escribir un cuchero En que pasa quiero En que medio ¿En qué método? En CreateFileWithContent ¿Cuándo? Cuando el método llame el write del BufferWriter pasándole el string ¿Y qué quiero que haga? Que me lance una YoException Y tú, ejecutas tú, es normal y te lance una YoException La gracia es que tú has probado el BufferWriter también Si tuvieras moqueado esta clase para decir, no, el motor ese no se me hace una excepción y sí que el BufferWriter lo hubieras quedado mal O que después tú parácter inválido No te dirías cuenta De esta forma, te das cuenta de todo Y es bueno O sea, que al final es ir haciendo con pasta Lo que haces siempre es hacer con pasta de una que tienes También puedes hacer un piche de configuración Yo creo que es un problema Es que estoy de aquí, perdona A ver, tú te lo tienes aquí, es diferente pero realmente, yo creo que son todos strings O sea, no es... ¿Eso? Es como... Que si cambien, ¿no? Es un poco complicado Sí, sí Sí, sí Bueno, sí De hecho, incluso puedes hacer Busca métodos, condiciones y también cambios Si es cierto Lo que puedes hacer es hacer un foro de proyecto No, no, no No, no, no Sí, ¿sabes? Sí Por lo que puedes hacer también Típicas agrarias de derrobes de sincronización, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que... Yo he gastado con una quare aquí en en general ¿Cómo puedo hacer que entre justo el P cuando esté haciendo la quare Pues lo puedes hacer para hacer el código de justo cuando hay que intentar poner aquí puedes mirar el código fuente de la Quai, mirar la línea de dentro de la Quai, justo en esta línea quieres que te pares y ejecutes este otro código. Luego cuando tú estás jugando y puedes empezar a jugar en un típico problema de concurrencia en el que te haces levantar diez mil, tres, y venga todos allí, a ver si lo reproduzco. Pues aquí puedes reproducirlo de una forma más o menos fácil. Luego, para que como conclusiones, yo creo que los generales revientan la certeza de que lo que estás haciendo va a funcionar en producción. Evidentemente producción será producción, reproducción será reproducción y te será test. Pero bueno, yo creo que si tu idea lo puedes hacer, vas como más tranquilo, da confianza porque si tú vas viendo que todo va funcionando a la primera, pues no estás allá, van todo esto y a ver si el Jenkins ojalá que lo pete, porque si vayas puntada eliminando el bullet a ver si se vuelve rojo. No, mira que está full, mira full. Pues claro, diríamos que al final te pasa bastante. Añade eso a usted a todo el sistema, porque al final si tú petas la vida, jodes a un compañero. Seguramente. Luego, esto lo ha añadido ahora que Moxys es una opción de Google, porque cuando termine la sesión en Madrid, me vienen todos agilistas, juristas, me dicen, aaaah, casi no se puede hacer que eeeh, aaaah, bueno, ahora voy a buscar una escape, no me calentar la cabeza. Pero yo le decía, a mí me da igual, porque yo lo que quiero, o sea, la empresa es porque tiene igual, no quiere que estar menos de test. Esto es igual, aparte de decir, vamos a tener el máximo de test y que sea el máximo de provecho posible. Porque si no, no tiene sentido hacer el test para hacer test. Y bueno, es que van contando ahí las mismas y el resto, y le decía, Mox, o sea, hacer Mox yo no estoy en contra de los Moxys, pero si tú tienes un corte que se que tarda 3 minutos, pues pasate el Mox, porque si no no vas a sacar de los test. Pero si no es necesario, pues hazlo real. Si ves que tú te tardas mucho, pues ya no te vas a hacer Mox, pero hay un poco, que escribes test, pues bueno, no, no, no. Es esto de un trabajo que pegamos estos con test, y yo creo que necesitaría, a ver, Mox, 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 como vale... porque no acaba también necesario. o sea, es tener en mente, pero no hacer mock training development si, bueno, si tú quieres hacer mock, pues, bueno, al final, tu calidad de software bajará cuando los botones en Jenkins en un momento de reproducción o algo que te van a salir isoes, etc. ¿A qué hay el palo, bueno, solo veo el listo? Bueno, y no, por mí, lo costumo de responder. Puedes usar el cliente o el sistema de métricas o lo deberías usar en todo lo que te da No, hay cliente o el extension que te va a ser puente por tu No, no La cultura no es más porque en la industria nosotros nos tratamos con problemas de rendimiento y nosotros tenemos métricas de servidor en estos métodos concretos son muy complicados porque si yo soy acabado de desplegar un fotodine que lo lanzo unos cuantos millones de dólares y además sin interferencia de redes ni web service ni herramientas externas al gano que tenemos métricas de cosas muy concretas Hay también hay una extinción que es este es de performance no me acuerdo como se llama puedes hacer performance también eso es lo mejor es ir a chiquitar.com y allí están todos los proyectos las extensiones y es lo mejor porque al final es una extinción que cualquier niño no me conoce no sé si yo he entendido todo bien la sensación ya que aquí es para hacer test de integración simulando simulando un entorno más real que si moqueas no, no simulas es el entorno real sí, pero si tú eres un servidor de mail que va a memoria no es tu servidor de mail ¿se hace nada más? claro, pero no, no, ya no bueno, es que has dicho aquí bien ¿no? sí, sí no, aquí bien es el servidor de A en el caso sí vosotros, cierto si ha utilizado una memoria pues no es la real incluso puedes hacer escuelas que no son malos pero es mucho mejor que moquear porque moquear allí sí que se empuena que no sabes qué pasa sí, lo que pasa es que yo, en el peor sentido de los moques para hacer listes y para tener desinteracción claro, fíjate que al Niki he dicho yo no diría unas cosas muy interesantes porque si no te pasan estos conflictos si lo ves son los moques generales parece que los moques no te aportan nada depende aquí pica que has más hablado contra los moques pero no contra los moques ¿cuándo te aportan mucho los moques si por ejemplo tienes una clase que hace operaciones, ¿no? o un algoritmo que es más o menos complejo pero que no tiene dependencias o sea, hay clases que o sea, en principio por diseño no tendrías que tener muchas dependencias entre clases por si no es que algo está fallando, ¿no? pero en principio siempre habrá unas capas que no hagan nada o sea, que es el core de verdad pues ahí puedes hacer un testing porque o sea si tú no necesitas o sea, si tú no necesitas un contenido para ejecutar aquello pues no tienes por qué hacerlo con el cliente si no necesitas o sea, en real si la clase es una clase un pozo normal no está anotado no tiene sentido no tiene sentido lo que sí dirías claro, tú como purista digas es que esto es un límites correcto, sí no tanto como purista ya ya te entiendo sí, que reduciendo un poco al absurdo parecía que teníamos que no hacer límites porque pasas demasiado bien haciendo límites y hacer test reales que se acercan más al uso que se le va a dar lo que pasa es que si solo haces test reales lo único que pruebas son los test que tú estás haciendo reales pero el resto del código por el que no estás pasando porque bueno, es que en principio claro, por eso he dicho que yo no hago esta distinción de ponerle límites porque es lo que dices tú yo hago test los test y no intento obsesionarme si es un límites o si es un test me da igual yo digo yo tengo esta continuidad que haces ¿no? a ver pues voy a necesitar ¿qué necesito? pues esto y lo hago me da igual no me empiezo a pensar tendré que hacer unos unit tests para hacer no sé qué y luego claro pero como es que no real es el integration test yo yo te digo esto es una cosa que seguramente dirás o sea pues he leído todos los libros y no es así o estoy de acuerdo con ello yo no digo que esté lleno o mal sino que yo me lo tomo así no intento poner o sea yo quiero testear con el mínimo tiempo posible para tenerlo lo más real posible porque básicamente porque si tardo mucho tiempo en testear me van a decir que creo que pierdo el tiempo es una cosa práctica puramente práctica no es luego no es no es contrarian test es testear que se da lo pierdo hay veces que lo harás o sea que lo mirad y digas esto es un proteínico y hay veces que no esto por ejemplo lo ves en los proyectos yo lo veo si utilizan al plugin al file shape de Mavre que se va a hacer bueno para encontrar solo los p's de integración aquí lo ves Aquí estás diferenciando mucho los Cs, estás categorizando los Cs. Yo, en cambio, los experimentos son para desarrolladores y para que dan un valor. O sea, es the right thing and the thing's right. O sea, uno es que estoy implementando bien y otro es que estoy implementando lo que quiere. No hago más diferenciación que esta. Y es una cosa que me vale bien. Porque es esto, me ayudan a duplicar una cosa que nos pasaban en proyectos anteriores, con lo que decía, me lo hablaba, ¿no? Que trabajas en un test y hacías el mismo test, pero con integración. ¿Sabes? De una vez empiezas a hacer mucho código, se tiene que mantener... Al principio, cuando empiezas de nuevo, venga, vamos a hacer código, todo es muy chulo. Y yo, venga, integras código, que yo me pesca. Pero, cuando llevas ya un año y medio de proyecto, empiezas a no hacer test, porque ya vas más de tiempo. Si te pedan test, dices, ostia, pero hay esta gran anotación que no le gana. A alguien no le tira para adelante, que yo sé que esto funciona. Y empiezas a hacer todo esto, ¿no? Para evitar que pase esto, yo creo que tienes que hacer el mínimo test que dé el máximo resultado. Es un tema muy realista, que no digo que esté bien. Que lo ideal sería hacer todo el flujo, ¿no? Pero, ¿por qué no lo haces? Otra cosa, claro, ¿no? Es que en una integración test normal, solo puedes probar los puntos de entrada abiertos, ¿no? Tienes un servlet o un webservice, cosas así. Y, dentro de que el cliente está gestionando todo el despliegue, así que tú puedes hacer un BIM que es con un TDI, y hacerle punta a él, y probar partes de la aplicación que con integración test normalmente no nos podría hacer. Pues sí, pero eso sí es huevo, tiene una interfaz de importancia fuera clara de uso. Bueno, no hay otro tipo de aplicaciones, lo interesante de la gente no tiene que ser de punta a punta, puede ser de uso. Bueno, pero eso es cierto. Sí, pero no pasa nada, porque al final, si tú tienes, por ejemplo, una VB, y quieres empezar a hacer muchos test de VB, es muy exceso, tienes que explorar mil parámetros y mil cosas, al final lo puedes hacer con Arquilion, porque Arquilion solo se levanta una vez. El resto es tiempo rápido, o sea, no le dio un problema. ¿Sabes? El problema... Básicamente, antes, Unites y Mox triunfaron mucho porque las máquinas eran potentes, y tenías que... y no podías estar tres horas tarde para recordar los test, los test de upcoming stage. Luego, los Mox triunfaron mucho. Ahora, yo creo que no equivale, pero esto es un mapogue, pero en mi trabajo tengo un i5 con ocho gigas de RAM, y Tommy se arranca con medio segundo. Luego, ¿qué voy a decir? No sé a lo que le digo cuantos son los estrenos. Lo siguiente de la mirada, pues, cuando empiezas a tener CPUs con cuatro núcleos, esto, dieciséis hiles de RAM, que de dieciséis hiles de RAM un PC no es nada. O sea, lo tienen mucho. Pues, no sé qué... Creo que el sentido del unboxing y del límites empieza a no tener sentido, porque el sentido era un tema de velocidad. Saber que tuve a cabo de diez minutos y has hecho un comic y te vale nunca con nada. Pero, de esta forma, pues, con el avante de toda la tecnología, bueno, A parte que ya hay más temas. Por ejemplo, aquí en el ahora, se va a desarrollar también, en la... Un System Google se va a desarrollar en una sección para Docker. Esto es el siguiente paso, ya no necesitarás ni Staps ni Bates, el propio contenedor lo hará correr todo, entonces hay que correr de forma muy rápida, servicios web o servicios de MN y todo en real, en forma muy rápida. Todo esto, por lo que la virtualización de las CPUs está permitiendo poder desarrollar tecnología como Docker. Por eso si el hardware cambia, tú puedes seguir haciendo lo mismo, pero también te puedes adaptar a este cambio para mejorar. Más que nada, es un tema puramente de dedicar el mismo tiempo para tener el máximo resultado. Luego otra cosa que no he comentado, pero lo que he comentado es todo esto de... Hay una extensión que se llama Keydian Lab, que esto ya sí que es bastante... bueno... Sí, es como bastante paranormal, y es que tú puedes ejecutar un test y lo ejecutas en cliente y en servidor a la vez. Y puedes hacer las secciones como cliente y como servidor. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de REST, te dirías aquí, quiero ver en un cliente que haya recibido todo este REST, pero ahora imaginaos que mientras tú estás acumulando el REST, por allí en medio, yo qué sé, grabarás algo a base de datos. Pues en la parte servidora puedes mirar que se haya grabado el REST, y puedes empezar a hacer las secciones en paralelo de la parte cliente y la parte servidora a ver. Ahora, es muy potente esto. O sea, de otra forma, tenéis que hacer dos tests. Y de esta forma, con un test, mandas los pacos de un tío. Pero es esto, al final es... yo lo veo como la carga ha evolucionado y creo que todo puede evolucionar. Y luego la realidad, en general, de que el test no sirve para nada. El test es lo que hago porque me obligan. El test lo hago cuando ya he desarrollado. El test es costoso. Luego, bueno, eso. Esto es una realidad. De acuerdo, a todo el mundo les pasa esto. Podemos recortar el test porque si llegamos a tiempo, es igual. De acuerdo, cuando lo pede, pues ya lo regalaremos. En cambio, bueno, dedicándole menos de otra parte del tiempo, consigues unos muy buenos resultados. Creo que es interesante. ¿Es que tenías un servidor de Redis, de Java? Sí. O sea, podemos tener Redis en Java, pero es en Verido, ¿eh? Sí, sí, sí. Verido con un Java y en un móvil. ¿Pero sí que tú lo tenías con él? ¿Puedes crear un musical mini? Ajá, ¿esto? Sí. ¿Hay un tipo Redis en ese llama? ¿Se llama? No sé con un mini Redis. Vale, pero lo puedo usar para hacer pruebas. Sí. Ah, pero el desarrollo lo puedo usar también. Levantarlo y asimular un Tomcat de un Tomcat de un Tomcat. Pero no es levantado, ¿eh? Es como una base de datos en memoria. O sea, tú haces Mew no sé qué, pero no haces soporte, ¿eh? Vale, vale, lo tengo a dar todo. No quieres un soporte. No, 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 no. De Redis a esto. Claro. Sí, obviamente, definitivamente, es mi serie de Xeris. Ajá. Con todo, o sea, es así algo de modo. En vez de Redis, implementéis Yeris. ¿Por qué? Todas lo funcionáis. Cuando todo va con maps. Bueno, con listas maps. Tampoco todo. Tampoco, bueno. Bueno, no va a estar al último Redis. O sea, no tiene todos los operaciones en el último Redis. Va a sacar a uno de los seis. Eso es. Pues, nada, gracias a todos por venir. Gracias a Héctor López Ocho. Ya haremos antes de llegar a un poco la presentación, si estáis interesados. Gracias a Héctor López Ocho. He podido ya tener en 10 también más. Así que, bueno, gracias por venir. Esperamos a la siguiente. Aplausos. 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 Aplausos.